¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizajes de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada, Aza. Tenemos aquí a Roselín. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nerviosa. Sacó el momento, tío, desde un principio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tocar este tema tan importante y tan personal para ti. Vamos a hablar de, bueno, me decías el nombre completo, ¿es? Es Trastornos de la Conducta Alimentaria. Trastornos de la Conducta Alimentaria, porque yo ahora le decía desórdenes alimenticios y bueno, hay que informarnos bien. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí para tocar ese tema. Cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué show? Pues yo tengo 23 años y yo orgullosamente de Los Cabos. ¡Ay, qué rico! Sí. Y pues hago contenido de estilo de vida en Instagram, más que nada. Ok. Entonces, pero sí has tocado temas de salud. Ah, sí, hago activismo también. Sí, sí, sí. Sí, porque sí haces, sí he visto y me encanta cómo los abordas, porque los abordas de una manera bastante natural y he escuchado ya tus videos tanto que has hecho sobre lo de bipolaridad, como lo de la gordofobia, como lo de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Lo dije bien? Sí, o trastornos alimenticios, si quieres, más fácil. Cuéntanos un poco tu historia, porque sé que tienes ahora sí que pues algo personal con esto, ¿no? O sea, ¿tú pasaste por estos trastornos también? Sí, o sea, yo, de donde te puedo decir que yo lo detecto que fue por primera vez, fue desde los 15 años. Ok. Ahorita tengo 23. Entonces han sido como 8 años que he estado batallando con eso. ¿Sigues teniendo todavía como que una relación tóxica con la comida? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿te cuentas? Mi recuperación la empecé en el 2020, yo tenía 20 años. Ajá. Y por un tiempo estuve bien, pero algo que tal vez no mucha gente sabe es que no se curan, ¿sabes? Entonces es algo que vas a llevar toda la vida, es como un diablito que ahí no te lo quitas. Ok. Y solo lo vas controlando, pero pues obviamente la vida cambia y así como la vida cambia, eso también, ¿sabes? Si pasas por más estrés o estás mucho más tranquila, así va variando. Entonces, por ejemplo, este año, sí, o sea, no la pasé tan bien emocionalmente, aparte por el trastorno bipolar, como que una cosa afecta a la otra. Claro. Y pues sí, regresé. Ahorita estoy con una notóloga. Ok. ¿Cómo es que se presenta a ti o cómo es que lo notas a los 15 años? Ok, yo me voy a vivir a Estados Unidos con mi abuela y mis tías. Y, ok, aquí se pone lo serio. Los trastornos alimenticios es algo que está muy intenso en mi familia, ¿ok? Yo estoy acostumbrada a toda la vida ver que mi abuela después de comer va y vomita. Y eso lo vemos. Y yo pensaba que era totalmente normal. Que hicieran muchísimas horas de ejercicio, que no las ves comer nunca, una probadita de comida y ya, ¿sabes? Entonces, para mí esa era como lo que pasaba siempre, ¿no? Y cuando yo me voy, como que me adentro más a esta rutina que era común para ellas. Y entonces empiezo a adaptar ciertas cosas a mí. Y lo que empezó fue, siento que de cierta forma fue un poco forzado. Yo ya tenía problemas como con mi imagen y todo esto, pero cuando llegué ahí, sentí como que era algo que tenía que hacer dejar de comer. Entonces, por ejemplo, me prohibieron un buen de alimentos. Ok. ¿Sabes? Era como algo del exterior que te está diciendo, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, recuerdo así muy específico las cosas que sí podía comer. No de que te lo voy a quitar, ¿no? Pero como no está bien que te comas eso. Porque tú estás gordita, entonces tú no. Entonces era como podía comer en plan. Y hacían el hincapié de tú no porque tú estás gordita, pero no sé, tal vez alguna prima no lo estaba. Entonces, tú sí. Sí, ok. O sea, yo no podía comer porque yo era la gorda, literal, la gorda de la familia. Ellas son súper delgadas, mi mamá delgada, mis hermanas súper delgadas, mis primas delgaditas. Entonces era como que, ah, sí, ellas sí pueden comer tus abritas, pero, mijita, no, ¿cómo vas a comer eso? Tú estás gordita, o sea, no, ¿sabes? Y sí como con cierto shock de que, ¿cómo se te ocurre que tú puedes comer eso? Claro. ¿En qué momento a ti te cae en cuenta de, ok, yo soy una persona gorda, o sea, mi complexión es diferente y no es la hegemónicamente aceptada? Siempre. ¿Desde chiquitita? Siempre. O sea, yo no recuerdo un momento de mi vida en donde yo me había sentido normal. Siempre, algo que yo digo mucho es, yo era gorda antes de ser Roselín. Eso era como, eso soy, ¿sabes? Porque desde, literal, desde el kinder, o sea, no solo por mi familia, sino porque también viví mucho bullying por gorda. Entonces, ni siquiera tenía amigos. Así que fue algo que me definió como toda mi vida. Ya. Ya. Y es que luego dicen, este tipo de bullying, pues así como el racismo u otros, o sea, son cosas que se van transmitiendo de manera generacional, ¿no? Sí. Es como que un niño de la nada diga, uy, no, esa persona está gorda, o está más morena, o está no sé qué, sino que es algo que le van enseñando generacionalmente. De cómo es para ti vivir, porque yo siento que hay más conciencia de eso ahorita. Claro. Pero a nosotras todavía nos tocó en esa etapa donde yo era esquelética y era así como, bien, ¿no? O sea, entre más flaca esté mejor, ¿no? Y no era de que por ser sano o por no, era porque era lo que la sociedad nos forzaba a hacer. Sí, claro. ¿Cómo era para ti vivir? ¿Ves la diferencia que hay en las nuevas infancias a lo que a ti te tocó como infancia? O sea, la crítica venía de los niños, venía de los adultos. Ok, creo que ahora sí está súper diferente y digo, ay, ojalá yo hubiera nacido en esta generación, no la viven igual, pero sí, en aquel tiempo, que pues en realidad no fue hace mucho, este, pues sí, o sea, la crítica venía por los niños, por los maestros, por tu familia, por tus amigos, por todos, ¿sabes? Y ahora sí creo que tal vez sí está muy cabrón evitar esta como gordofobia que se vive por los familiares porque pues son como generaciones más grandes. Pero creo que los niños están siendo un poco más empáticos, ¿sabes? Sobre todo cuando pasa mucho en redes sociales y se empiezan a cuestionar cosas que aprenden ahí. La importancia de la representación, ¿no? O sea, ahorita ya se alcanzan a ver personajes de todo tipo de tallas, vaya, en los lugares y antes no. Y si había uno, era el buleado, como el de, no sé, se me ocurrió. El rarito. Ajá, el de, ay, el gordo, le hacían, o las bromas en las series, novelas, era el que siempre estaba con el chocolate, ya sabes, el gru, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el de Matilda? Es gru, gru, brus, 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 ¿sabes? Como que estas ideas de un estereotipo de lo que una persona gorda es, ¿no? Es alguien que está obsesionado con la comida, que solamente quiere comer chocolate todo el tiempo, que no se quiere mover, etc. Entonces, creo que ya esa mentalidad va cambiando también de que a veces no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Hay muchísimas más razones por las que las personas o son delgadas o son gordas. Entonces, tú distingues desde el día uno de yo soy una persona gorda y hay algo mal en mí por lo mismo. Sí, o sea, todo lo que me pasa es mi culpa. Ok. ¿Sabes? O sea, si me hacen bullying es por mi culpa. Ya, ¿y cómo era tu relación con la comida cuando eras antes de los 15 años que ya llegas a este mundo normalizado donde, ah, eso es lo que tengo que hacer? A los 8 años es cuando yo recuerdo que hice mi primera dieta. 8 años. Y me acuerdo que agarré una hoja de papel y así con mis crayolas escribí así como, ah, en la mañana, y recuerdo específicamente cuál era mi desayuno, era jamones, le ponía queso cottage y los hacía como un burrito y un yogur. Y ese era como mi desayuno. Y luego ya ponía lo que tenía que comer y lo pegué con un imán en el refri. Y así, o sea, ese es como mi primer recuerdo de lo que tenía que hacer. Sí. Aparte estamos hablando que creo que tú estabas en la infancia cuando estaba la heroína chic. Ah, sí, de estar súper, súper de moda, el estar extremadamente delgada hasta los huesos. Que dicen que como que se quiere retomar, pero yo no he visto todavía las imágenes que llegué a ver en mi adolescencia de huesos por todos lados. Y eso era como que lo estético en ese momento, era el gol, ¿no? En ese momento. Entonces, tú como infante, pues tú ves eso y dices, wey, eso es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Es lo único, es la única representación de belleza que se está viendo por todos lados. Entonces, tú empiezas a hacer dietas, pero ¿qué pasa cuando se te antojaba algo? O sea, y comías algo, ¿sentías esta culpa? Sí, sentía mucha culpa, mucho. O sea, y era de que si comía, pues era lo que ahora sé que es un atracón, ¿sabes? O sea, de que como todo porque no sé cuándo voy a volver a comer o no sé cuándo me van a permitir volver a comer. Ok. ¿Sabes? Ok. Y sientes que en tu cabeza es como, yo lo siento mejor, el no comer tres días, pero luego me doy un atracón. O sea, así funciona, ¿no? Sí. Como que dices de, no, pero yo estoy bien porque no he comido en días. Ajá. Sí, o sea, cuando, si te pones a pensar como algo ilógico de los deseas, es que, no sé, déjase comer así como dos, tres días y de la nada un atracón que de seguro te comiste lo que comías en tres días, ¿sabes? Sí, claro. Y, pero si comieras esos tres días es como, no, o sea, ya, de que estoy súper mal. Estás comiendo todo el tiempo. Y, ajá, sí. Ya. Entonces, estás con esta dinámica hasta los 15 años y a los 15 años para ti es como, ok, esto es normal, o sea, la bulimia, la anorexia, ¿qué tipo de cosas hacías tú que tuviera que ver con un desorden alimenticio? Ok. Solo para aclarar, de los 8 a los 15 años yo tuve como conductas trastornadas con la comida, pero no creo que era un TSA en sí porque no era tan continuo, solo como esporádicamente. Pero a partir de los 15 años que yo me voy, te digo, me empezaron a prohibir ciertos alimentos, o más bien eran muy pocos los que tenía permitidos, y yo adapté, o sea, adopté eso. Y dije, ah, ok, sí, cierto, esto es lo que puedo comer solamente. Entonces, eso fue uno, como restringir cantidad y qué tipo de cosas hacer. Y cosas de comida. Ajá, y luego hacer ejercicio en exceso, en exceso, o sea, al punto en donde yo sentía que si no me mareaba y sentía que me iba a desmayar o vomitar, no me había esforzado lo suficiente. Que también es un trastorno, ¿no? Sí. Ay, se me fue el nombre, pero tiene un nombre. Sí, sí, no recuerdo específicamente. Sí. Pero una cosa que aprendí con una de las nutriólogas que tuve en la recuperación fue que el hacer ejercicio en exceso para compensar lo que comiste también es una forma de bulimia. Ok. ¿Sabes? Ok. Entonces, bueno, esas eran como las cosas que yo hacía y comer, pues, muy poco. Y eso lo vi en mi cuerpo también. Y en algún momento pasaste también por bulimia, o sea, por bulimia de hacerte vomitar. Eso fue ya en la universidad, creo que fue 2019, pero fue un periodo muy corto de tiempo. Porque yo siento que la gente que no está tan familiarizada con este tema considera que ya un trastorno como tal ya sería hacerte vomitar, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Que el comer poquito, comer moderadamente y hacer mucho ejercicio, al contrario, son síntomas de una persona sana, saludable, ¿no? Sí. Entonces, siento que desde ahí ya empieza a haber una malinformación, una desinformación con este tema. Porque dices, no, yo como súper saludable y como nada más poquitito o de que paso hambre y ya te acostumbras incluso al hambre. Sí. Entonces, tú nada más pasaste por un momento de hacerte vomitar como tal poquito, poquito tiempo. Ajá, fue poco tiempo. O sea, de que dos meses. Ok. Entonces, en el que permanecí más tiempo antes fue la anorexia, es lo que yo considero que fue, porque en ese tiempo no estaba diagnosticada. Ok. Y el reciente es trastorno por atracón. Ok. ¿Y este cómo es? Es un ciclo de restricción y atracón, restricción y atracón. Y entonces, no necesariamente restricción en plan, voy a dejar de comer días o me voy a poner a vomitar. Simplemente como me voy a esperar tal vez lo más que pueda en no comer y luego me siento de que tengo tanto antojo así de comer algo y tengo tanta hambre por esta restricción. Bueno, me voy a comer el mundo y luego me siento súper culpable. Otra vez restrinjo y así. O sea, un ciclo que nunca sales. Y dices que, o sea, ¿cómo lo tratas? Porque dices que eso es algo que no se cura. Ajá. ¿Cómo lo vas tratando? Con terapia, obviamente. Otra cosa importante es estar con una neutróloga que tal vez esté supervisando, que estés comiendo o que sea como más balanceado, que sea suficiente, etc. Y también lo que me ha servido mucho es cuestionándome de que por qué pienso que tengo que bajar de peso, por qué me siento culpable de comer cuando es algo que tienes que ser, tienes que comer. Justo alguien me decía es que yo tengo miedo de comer enfrente de la gente y le dije si tienes sed, te da pena tomar agua enfrente de la gente. Entonces, ¿por qué te da miedo comer? Si es igual de importante. Entonces, todos esos cuestionamientos son los que me ayudan. Y eso es bien típico, de hecho, esto del line, yo no me atrevo a comer enfrente de la gente cuando, por ejemplo, cuando eres estudiante, la mayor cantidad de las veces estás enfrente de gente comiendo, ¿no? Creo que a partir de que eres adulto y ya te da por comer sola o algo por el estilo, pero sí, sí he escuchado muchísimo esto de no, 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 es que cómo me van a ver comer. Incluso desde puntos como de no ser estético, mi cara se deforma cuando como, o cositas así, que yo siento que ya van muy pegados con todo lo que tenga que ver con dismorfia, de que constantemente te ves de una manera pues menos favorable a lo que realmente eres. Entonces, tú empiezas con esta idea de comer menos, limitar más tu comida, hacer dietas. ¿Qué tanto el mundo te abraza cuando tienes un trastorno así? O sea, es como que todo es, come menos, come más saludable. Entonces, si dices, güey, no hay ningún problema conmigo, yo simplemente estoy haciendo lo mejor para mi cuerpo. ¿Qué tanto el mundo hace que quieras seguir haciéndolo? Porque te felicitan. O sea, yo me acuerdo que en ese momento, cuando casi no comía, ya sea mucho ejercicio y bajé algo de peso, era de que qué hermosa te ves, de qué bueno que bajaste de peso, te ves más bonita así y de que sigue bajando. O sea, unos cinco kilitos y te vas a ver mejor porque claro, nunca es suficiente, ¿sabes? Estás bonita, pero podrías estar más. Entonces siempre me aplaudían y yo genuinamente. Siento que me quisieron más. 100%. O sea, yo sentía mucho más amor de mi familia del que te puedo decir familiares. Del que te puedo decir siento ahora. Claro. ¿Sabes? Que regresé al peso. Ya. E incluso en la calle, o sea, sientes esa diferencia, es esta aprobación y desaprobación según tu peso, ¿no? Sí, sí, sí. Impacta en todo. O sea, se sabe que, no sé, las personas gordas reciben menos atención médica o menos adecuada porque todo se lo adjudican al peso. Te tratan diferente en la escuela, te aceptan en menos trabajo, te tratan diferente en la calle, tus amigos te tratan diferente, todo, todo el mundo te trata diferente. ¿En qué momento tú decides empezar a hacer activismo gordofóbico en tus redes sociales o en qué momento tú dices de, güey, yo puedo hablar de moda, yo puedo ser una imagen sensual a pesar de, ¿sabes? O sea, de lo que te dice la gente. Me costó mucho, la verdad, porque de hecho mi contenido empezó en el 2020 hablando de trastornos alimenticios, bueno, de mi recuperación, como lo vivía yo personalmente y mis tips. Pero luego dije, es que hay algo que no me está sirviendo en la recuperación, porque yo tenía la terapia y tenía la nutrióloga, pero no me estaba cuestionando la raíz de esas ideas y de esas conductas. Y ahí es cuando descubrí el activismo gordo, antigordofobia, ¿sabes? Y dije, guau, o sea, ahora entiendo por qué pienso esto, entiendo por qué me veo así, entiendo por qué empecé a hacer todo esto o mi familia, ¿no? Entonces ahí es que me empiezo como a educar más en el tema y empiezo a compartir las ideas y me doy cuenta de que, guau, o sea, es la historia de la mayoría de las personas gordas. Entonces me identifico y creo esta comunidad y es como hice un área segura para hablar del tema. Y posteriormente, pues ya, a sentirme chingona, pues ya cuando te construyes de muchas ideas y empiezas a aprender cosas nuevas, ves oportunidades que antes no veías, ¿sabes? O sea, antes si hubiera sido de que, no, pues estoy gorda hasta que bajé de peso, voy a hacer esto. Claro. Oye, ¿qué pasa? Digo, no sé si tú tengas una experiencia cercana. ¿Qué pasa cuando la persona que está teniendo este trastorno ni siquiera es una persona gorda? Lo que pasa con la dismorfia, de que ya estás en cierto grado y sigues pensando que dices de nunca es suficiente la cantidad de kilos que vas a bajar. ¿Cómo funciona la dismorfia? No te lo puedo decir desde un punto de vista de psicología, porque no soy psicóloga, pero personal. Y de lo que he visto con las historias de las personas, ¿no? Básicamente es esta distorsión que tienes con tu cuerpo en la forma en la que lo piensas mentalmente y en la que lo ves. No sé si a ti en la escuela también te enseñaron de trastornos alimenticios en algún punto, pero en la primaria a mí me enseñaron y nos decían, no, es que un dibujito de una persona delgada y que se veía así súper gorda en el espejo, ¿no? Y yo decía, eso está súper ilógico, o sea, ¿cómo va a ser hasta que lo vives y te das cuenta de que literal? Y no es que literalmente te veas más grande. No puedo ni explicar cómo se siente, creo que lo tienes que vivir. Y obviamente todas las mujeres lo vivimos de cierto modo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que a mí me pasó era, yo cuando estaba en la anorexia, bajé a talla 9 y cuando iba a comprar ropa me pedía a talla 13. Y me acuerdo que me la medía, evidentemente me quedaba grande, ¿sabes? Son varias tallas más grandes. Y yo me ponía a llorar porque decía, es que no estoy lo suficientemente delgada, por eso no me queda. O sea, completamente al revés. Súper irracional. Súper irracional, o sea, yo me veía mucho más grande y me quedaba grande. Y en lugar de decir, ah, bueno, en ese momento, ah, huevo, me queda grande, decía, no, es que tengo que dejar de comer porque por eso no me queda. O sea, así de irracional puede ser el pensamiento. Sí. Y siempre lo vas a relacionar con comida. Sí. O sea, no es, por ejemplo, como, no sé, ejercicio o otras cosas. Te digo, depende como del trastorno de la persona. Hay personas que no comen y aparte hacen mucho ejercicio. Entonces, pero para mí lo que más ha sido presente es la comida. Entonces era como, siempre es culpa de que estoy comiendo. Ya. ¿Y en qué momento empiezas? Yo me acuerdo que en la adolescencia empezaron súper de moda las dietas y que la dieta de este y que la dieta del otro. ¿En qué momento tú empiezas como que a meterte en el mundo de las dietas? Porque luego siento que dieta es la manera saludable de decirlo, pero en realidad es esto, de que te empiezas a limitar la comida, empiezas a prohibirte ciertos alimentos. ¿En qué momento tú empiezas a notar que tal vez ya no lo estabas haciendo de manera saludable? Es que nunca lo hice de manera saludable. Ok. Empezando por ahí. O sea, a los ocho años que lo hice por primera vez, no fue con ayuda de nadie. Solo fue lo que mi mente de ocho años, o sea, imagínate, una niña de ocho años, creía que tenía que hacer y creía que tenía que dejar de comer. Y entonces, pues ya, que incluso a los quince, cuando estaba muy mal, yo no sabía que estaba mal. Yo apenas que empecé como la recuperación fue que me di cuenta que en aquel tiempo estaba mal. ¿Y en qué momento te diste cuenta que estabas mal antes de empezar la recuperación? Yo fui al psiquiatra porque ya tenía ideación suicida. Me diagnosticaron con depresión de inicio, después con trastorno bipolar, cambiaron el diagnóstico y ya estando en terapia, hablando de mi historia, de mi infancia y todo, fue cuando la psicóloga fue de que, a ver, creo que tenemos que platicar un poco más de la alimentación. Y ahí fue cuando salió el tema, pero no era algo que yo tenía como muy presente. ¿Sientes que esta relación tóxica con la comida, con tu cuerpo, haya detonado incluso en la bipolaridad? No sabría decirlo porque en estos trastornos, pues no puedes identificar una causa, pero sí siento que pudo haber sido un factor. Este estrés en el que estuve demasiados años, porque a final de cuentas, bueno, el trastorno bipolar en la mayoría es genético. Entonces, por ejemplo, 80% genético y 20% factores externos, ¿no? Y evidentemente yo creo que ese fue uno, porque era como una constante en mi vida. Sí, como que un estrés constante. Y es algo que se tiene que hacer de tres veces al día mínimo, entonces no es como que se te olvida hasta que llegue el fin o algo por el estilo. ¿Cómo es la relación con tu familia a partir de todo esto? Porque en aquel tiempo que yo no me daba cuenta, me hicieron mucho daño, mucho, mucho daño, pero yo no me daba cuenta ni ellos. Cuando yo empiezo la recuperación, empieza mucho coraje, mucho resentimiento. Me alejé mucho de mi familia, de mis papás, de todos. Y de hecho se volvió súper tóxico todo el ambiente familiar, porque justo fue en pandemia, entonces los veía siempre. Y entonces yo como que buscaba de que es que ¿por qué me hiciste esto? Echando culpas, ¿sabes? Pero cuando yo empiezo a hacer activismo sobre gordofobia y salud mental, empiezo a tratar de cuestionar a mis papás y como tratar de educarlos o meterles ahí como la duda. Y ahora ya nos llevamos súper bien, o sea, y ya ellos han logrado entender por qué estaba mal lo que hicieron, cómo lo pudieron haber hecho mejor. Un buen de cosas que ahora los veo y digo, guau, o sea, no son la misma cosa, ¿sabes? Que antes. Claro, porque para ellos estaba completamente normalizado. Para generaciones pasadas estaba súper normalizado. Ay, la gordita, ay, no sé, todos estos chistes que piensan que no tienen como mucha afectación y al final siguen perpetuando esta idea de que ser una persona gorda es malo, es lo que nadie desea hacer, ¿sabes? Porque se ve mal. Y cómo afecta esto, ya hablando de otras cosas, cómo afecta esto en las cosas con tus relaciones amorosas, ¿no? Que veníamos, la otra vez tuvimos también a Moni y nos contamos y hablamos de las aplicaciones de citas y dices que yo en las aplicaciones yo siempre tengo que avisar que soy una persona gorda porque si no, no quiero que me vayan a hacer un desplante de que, ay, no manches, o sea, sigue habiendo esta intolerancia por lo tal tienes tú que especificar, ir con tu bandera, ¿sabes? De, by the way, soy una persona gorda. Sí, sí, o sea, por ejemplo, tengo bombón y sí tengo que poner de que, por cierto, si no te gustan las morretas plus size, aquí no es tu lugar, así literalmente lo tengo. Porque a pesar de que están mis fotos y creo que otra cosa que tenemos muy en la mente, tenemos que poner una foto del cuerpo porque no voy a ser. Entonces, a pesar de que tengo todas mis fotos, tengo que aclarar ahí este que, no sé, o sea, para que ellos vean y no tanto para que ellos elijan, sino para mi paz mental de decir, no quiero conocer a esta persona y que me digan, no sabía que eras gorda. Y yo dije, aquí te puse que eras, ¿sabes? Sé que no se debería de hacer esta ojete, ¿sabes? Es como una persona, no sé, una persona negra que dijera, ah, by the way, soy negro, ¿sabes? Pero pues es lo que hay. ¿Y sientes que eso sigue teniendo una repercusión con tu relación con la comida? Creo que ya no. Creo que eso fue algo que ya trabajé mucho. Más bien ahora el problema que tengo con la alimentación es a causa de mi trastorno bipolar. Porque si tengo episodios de depresión, dejo de comer. Y luego si tengo episodios de manía, como mucho. Entonces, están como muy relacionados. No tanto por inseguridades. Porque, por ejemplo, no sé, recibo muchísimo hate en redes sociales. De que, ah, estás gorda, no sé qué. Y yo de que, evidentemente. O sea, mi contenido es sobre hacer moda plus size. Hago activismo gordo. Evidentemente estoy gorda. O sea, ¿tú crees que a mí me va a ofender que me esté diciendo lo que te estoy diciendo que soy? ¿Sabes? Entonces, yo creo que ya por ahí, yo creo que ya lo trabajé muchísimo. Ok. Y creo que cada vez hay más visibilidad al respecto, ¿no? Sí. O sea, también ya hay más marcas que incluyen más tallas. Hay más campañas donde ya siempre también hay más diversidad, etc. Y la representación es súper, súper importante en estos casos. Sí. ¿Cómo es para ti ya ahora, que ya sabes que ya sanaste todo eso, tu relación con la comida? Que dices que acabas de regresar con una deutrióloga también. Sigue dándome miedo. La verdad. Sigue siendo algo que me causa mucho conflicto, algo que me molesta hablar. Siento que todo lo que tenga que ver con la alimentación lo hago como por default, sin pensarlo, para estar lo menos en contacto posible con esa relación negativa. Por ejemplo, abrir el refri y abrir lo primero que hay. Porque no quiero pensar en si es bueno para mí, si no debería de comerlo tanto, solamente lo como y ya. O no sé, como el mes que empecé con la nutrióloga fue de que, no sé, una semana comí una sola vez al día. Desayunaba de que cinco o seis de la tarde, ¿sabes? Para enfrentarme lo menos posible a eso. Ok. Ok. ¿Tú sientes que, no sé, hay un poder cuando ves la comida y tú tratas como que de evitarlo? Sí. Sí, o sea, trato. Toda mi vida la comida ha sido el tema más importante en mi mente y en mi vida. Todo giraba en relación a la comida. Y ahora siento que le tengo tanto repele. Ok. No en el sentido de que no coma, obviamente como. Pero a la idea de, o sea, de que quiero que pase el menos tiempo posible girando en mi mente. Pensando en comer. Porque ya pasó tanto tiempo en donde lo único que pensaba era, ¿qué voy a comer ahora o qué no voy a comer después? ¿Sabes? Y ahora no quiero pensar en eso, así que lo evito lo más posible. Pero eso obviamente hace que no esté comiendo de la forma que debería. Claro, y luego terminas en atracones. Sí. Sí. ¿Cómo viviste tu vida contando calorías? La odié tanto. O sea, en el momento que la descubrí, el conteo de calorías, dije, ¿qué? Esta era la herramienta que necesitaba. Porque nadie me había contado. O sea, dije, esta es la solución a todos mis problemas. Porque en mi mente no era como, ah, va a ser balanceado y voy a checar que las calorías no excedan a lo que debería, ¿no? En mi mente era como, ah, huevo. Me puedo comer brownies todo el día mientras controle como las calorías que ingresan y las que salen, ¿sabes? No era de que voy a comer sano. Claro que no. Yo solo las quería para bajar de peso. Y entonces, pues me fui aprendiendo las calorías de cada cosa. Y no sé, por ejemplo, un huevo son 60 calorías. Y sí, al inicio sí lo contaba como 60 calorías, pero luego se va distorsionando. Entonces luego ella le ponía, son 100 calorías. Y todo lo redondeó. Si eran 50, ahora son 100. Y así, entonces cada vez comía menos y menos y menos. Y la verdad es algo que se batalla mucho en la recuperación porque tienes en la mente cuánto estás comiendo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez estaba yo, estudié en un colegio de puras niñas. Y te digo, estaba súper de moda ser anoréxica todo lo que da. O sea, era aprobado por la sociedad ser así de anoréxica. Y me acuerdo muchísimo, yo siempre, yo tenía anemia nerviosa. Entonces yo también soy de que dejo de comer por días y se me olvida comer. Pero nunca fue en modo estético, sino que también tengo un problema con la comida, pero desde otra perspectiva, ¿no? Simplemente se me olvida, nunca fue un placer para mí, me da flojera masticar, lo que sea. Y me acuerdo que una vez yo nunca aprendí a contar las calorías. Y una compañera, no sé quién, estaba comiendo un chicle. Y viendo la chica dice, ¿sabes cuántas calorías es eso? O sea, el chicle. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde me quedé así de que, wow, o sea, hay gente que de verdad está estresada. O sea, te lleva a la vida porque vas haciendo conteos de absolutamente todo lo que te ingresas, ¿no? Entonces sí fue como muy fuerte para mí entrarme como que desde otra perspectiva cuando para mí siempre fue como que al revés. Desde, ay, ojalá ya suba de peso, o sea, nada me queda y todo este show, ¿no? O sea, fue como que otra historia con el mismo problema, pero eran diferentes resultados, ¿no? Diferente trastorno. Pero sí fue muy impresionante para mí la gente que pasaba por esta necesidad de contar absolutamente todo lo de la comida porque pues era como que importante, ¿no? Y esta chica ya estaba muy delgada, o sea, ya no era de que, ay, quería, necesitaba o algo por el estilo, sino que estaba obsesionada con seguir, seguir, seguir bajando de peso. Sí. Y era como que muy fuerte darte cuenta de eso en la adolescencia, como que dices de, ay, chingar, me tengo que preocupar de cuánto, cuántas calorías tiene esto. No sabía, perdón, o sea, y eso pasa muchísimo en la adolescencia. Sí, he visto gente que hasta, por ejemplo, ya ves que hay suplementos como de gomitas. Ajá, ajá. Hasta esas calorías las contean. No. O sea, neta, así de cosas mal. No, 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 qué fuerte. Exactamente, y porque yo sé que ustedes tienen un grupito, yo soy fan de todas, y ha estado aquí Moni, le hemos escrito IPAT y todo eso. Yo sé que entre ustedes pues tienen como este grupo de apoyo bastante saludable en el aspecto de, güey, nosotras aquí perrísimas y todo lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo es hablar de esto entre ustedes? O sea, vienen como que desde las mismas ideas o cada quien tiene diferentes perspectivas. ¿Cómo es tener esta relación con personas que no son gordas o por el estilo? En general, es bien sanador. Es súper bonito. O sea, hablar con alguien que ha vivido lo mismo que tú y algo tan sencillo como la primera vez que pude compartir ropa con una amiga. No sabes lo que a mí me sanó eso. O sea, siempre fui la más gorda, ¿no? De toda la vida. Y entonces ahora poder decir a la Moni, güey, préstame esta blusa y ya. O sea, me queda y ya. Y aparte las tres somos de la misma talla y entonces es lo más hermoso del mundo. Y, por ejemplo, en lo de las experiencias, sí han sido diferentes. Porque, por ejemplo, Moni siempre ha sido gorda y Patia y yo no. Éramos niñas grandes de, o sea, yo siempre fui L y Patia creo que sí llegó a ser M, no estoy segura. Pero nosotras subimos de peso. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de esa pérdida de privilegios cuando subimos de peso. Muy notoria. ¿Sabes qué? Es algo que, por ejemplo, Moni no vivió. Y lo compartimos de que a ver cómo fue tu infancia. No, pues esto. Y hablando con Hipatia fue de que, güey, yo sí sentí como la gente se alejó de mí cuando empecé a subir de peso. ¡Ay, qué fuerte! Sí. No manches. Es que algo que no mucha gente sabe de gordofobia ni la entiende y hasta la niega. Pero, por ejemplo, si pensamos en racismo, es como si de la nada pudieras hacerte más moreno o más negro, vas a sentir esa pérdida de privilegios. Porque lo puedes comparar. O la gente de la comunidad que sale del clóset siente esa pérdida de privilegios. Y es lo mismo al ser gordo. Cuando no ha sido toda tu vida gordo. O al revés, ¿no? Cuando de repente adelgazas un montón y la gente es como que bienvenida a la sociedad ahora, ¿no? Incluso con las marcas. Yo he hablado muchísimo de que yo estoy en contra de Shane, que shalala, ¿no? Y cada vez que se abre esa conversación, la mayoría de los comentarios son... Pero es que Shane sí tiene prendas extra grandes, ¿no? O sea, para todas las tallas X, L, L, no sé qué. Entonces dicen de, güey, es que ni siquiera... Haz de cuenta que no te permiten ni siquiera poder ser fashionista o estar a la moda, ¿no? Porque si eres gorda debes de taparte. Y eso se ve muchísimo en sus contenidos, ¿no? Que les dicen de, güey, ¿cómo te atreves a vestirte así? O el típico de, ojalá yo tuviera tu confianza. Y yo así como, ¿por qué no debería de tenerla? O cosas así, ¿no? ¿Cómo ves esto en el mundo de la moda? Tú que estás dentro del mundo de la moda. Es horrible. Es horrible porque no hay inclusión. O sea, aunque tú veas... Y esto es muy gracioso. No voy a decir la marca. Pero me acuerdo que fui a la tienda y quería comprar un pantalón. Y en uno de los posters había una morra plus size. Y dije, a huevo, sí voy a encontrar ropa. La talla más grande era la 12. Y le pregunté. Y ya ves que a veces en la etiqueta viene cuál es el límite de talla. Y viene un circulito de qué talla es. No era como que, ah, en ese momento era la 12 y ahí está. No, esa era la talla más grande en todos los pantalones. Y yo dije, ¿por qué hay una morra plus size en ese poster si sé que no es esa talla? Y es cuando te das cuenta. Las marcas quieren pretender que son inclusivas, pero no lo son. O sea, sí está este tema. Y entonces ya no encuentras ropa en ningún lado. En ningún lado. Y sí, tengo ropa. Pero es que yo tengo el privilegio de trabajar con marcas. Por ejemplo, Estados Unidos, que yo creo que todos los países ha de ser el lugar más inclusivo. Y es que también hay mucha más gente gorda allá. Y de allá me la tengo que traer porque aquí en México no encuentro. O sea, no hay forma. Entonces, muchas veces me han dicho de que es que, antes que compraba en Shein, ¿no? De que es que no compres en Shein. Y yo de que, a ver, para empezar, siempre me lo decían de que morras de que blancas delgadas, así, ¿sabes? Con dinero. De que compra de marcas éticas. Y yo me pongo a pensar, a ver, mándame tus marcas éticas de Instagram. Que lo que me da risa es que la mayoría de estas marcas son, las dueñas son morras blancas, delgadas, con dinero. Claro. Y entonces, toda su ropa, yo me pongo a ver la tabla de tallas. La talla L es una M, en realidad, ¿sabes? Y, aparte, súper caras. Entonces, yo dije, esto no es accesible. En aquel momento, no era accesible para mí económicamente. No me alcanzaba ni en la talla. Entonces, ¿cómo vas a venir a decir a mí que no puedo comprar en Shein? Que ya sé que es taujete. Pero, tenemos que vestir. Claro. ¿Sabes? Tenemos que encontrar de algún lado. Y tienen derecho también a explorar con la moda. Porque ahí se, o sea, cuando me dicen eso, digo así como, ok, no te puedo refutar, ¿sabes? O sea, esa parte no te la puedo refutar porque es la realidad que son muy pocas las opciones de tallas grandes que también se vean padres, pues. O sea, casi siempre es de que te esperas que te pongas la playera tan negra así, nada más como pijama y ya con eso sales, ¿no? Sí, o me dicen, ve a la paca. Y yo, voy a la paca. No creas que no voy. Voy a la paca. O sea, pero tampoco no es justo que mi forma de vestir sea comprando ropa de hombre. ¿Por qué? O sea, porque yo no puedo tener lo que tú tienes, ¿sabes? O sea, porque tú sí puedes entrar a un Zara, por ejemplo, y decir, qué bonita blusa, me la voy a comprar. Y yo no. Yo ni siquiera entro a Zara. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Sabes? Entonces, te digo, en todas las áreas de la vida siempre está esta, ¿cómo se le dice? Como discriminación. Claro. Que te segregan. Y eso es la gordofobia, ¿sabes? No solo es un, ay, no quiero subir de peso, no me gusta la gente gorda. No, es que se demuestra en todas las áreas de la vida. Es sistemático. Ajá. Y todo esto, obviamente, te presiona desde diferentes puntos y termina en trastornos alimenticios, ¿no? O sea, dices de... Una de las consecuencias. Claro, porque empiezas con una ismorpión de estoy mal, este no es mi... No quiero que este sea mi cuerpo, tengo que poder encajar con la sociedad, yo quiero también sentir la aprobación de la sociedad, quiero poder vestirme como se viste la sociedad, y no lo voy a lograr a menos que haga cosas drásticas con la alimentación. Sí. Hablando de nutriólogas, porque también he visto que ustedes hablan de este tema, hay nutriólogas gordofóbicas, ¿no? Que es muy común ver nutriólogas gordofóbicas, entonces siempre te van a tratar desde el lado de, mmm, seguramente te la vives comiendo pasteles o algo así, entonces, ¿cómo encontrar una nutrióloga correcta para ti? Yo lo que he encontrado es por Instagram, que creo que, no sé por qué la gente de internet puede ser la que está más deconstruida, pero sí, o sea, nutriólogas que específicamente sean antidieta o antigordofobia, son... Es la gente con la que te arriesgas a tener menos malas experiencias, porque no te asegura que va a ser buena, ¿sabes? Pero eso lo hago con mi ginecóloga o si necesito un endo con... O sea, todo lo busco, porque nada del área de salud es seguro para las personas gordas. Siempre te van a juzgar primero de tu sobrepeso, ¿no? Sí. De que, ah, no, seguramente tienes sobrepeso cuando... De hecho, cuando llegó, cuando vino Moni, yo todavía no estaba lo suficientemente construida y sigo en un proceso y yo todavía pensaba que decir gorda era malo, entonces yo me la pasé todo el podcast evitando decir gorda y me la pasé diciendo sobrepeso, talla, o sea, no, no, y me fui un día sola y terminaba fue así como de que, güey, yo no sabía, así, y tiene todo el sentido, ¿no? Es una característica más. Y hasta la fecha, yo tengo una amiga y ella dice, yo soy gorda y también me encanta cómo se viste y una vez hizo un post donde decía, dicen que las personas gordas no tienen estilo, perdón, y hace como un slide porque me encanta cómo se viste y le pongan, le escriben así de, ay, no digas eso, yo veo una persona hermosa que no sé qué, así como de, ¿en qué momento dije que no era hermosa, sabes? Sí, como con la estímita. Ajá, era así como, ajá. Entonces ella le contesta de, güey, las cosas como son, yo soy una persona gorda y eso no significa que deje de ser hermosa, no significa que esté yo no saludable o cosas por el estilo, ¿no? Pero todavía hay muchísima, pues muchísimo estigma al respecto, donde que digan, ay, no, ¿qué van a decir? Sí, y ahí es cuando te das cuenta, porque mucha gente dice, no, es que no tratamos diferente a los gordos. Y yo, desde que te das cuenta la connotación que le tienes a esa palabra, sabes que todo lo que tenga que ver con la gente gorda es algo negativo. Por eso, o sea, gorda siempre usó como un insulto, pero si yo te digo a ti delgada, ¿qué? O sea, solo una característica, ¿sabes? Claro. No tiene nada de malo. Claro, ¿no? Y incluso yo que pasé de ser una persona muy, muy delgada a pasar a ser más promedio, sí fue así como, ay, subiste de peso, ay, no sé qué. Y yo sentí, o sea, no perdí los privilegios porque no llegué a ser como una persona gorda como tal, pero sí sentí este de, ay, chingar, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces yo no me podría imaginar, no me podría poner en tu lugar de decir de, güey, cuando yo recién tuve a mi hija, subí mucho de peso, y me acuerdo la frustración que era de, no me puedo poner nada de mi ropa, no me queda nada, o sea, todo el estilo que a mí me gustaba utilizar, ya no lo puedo utilizar ahora, ¿no? Porque ya no me queda, ya se me sale, ya no se ve bien, no me hace la figura de antes, y es algo muy padre que tú has hecho en tus redes sociales, que dices de, güey, yo me veo fantástica, ¿sabes? O sea, en ningún momento, ay, me voy a escuchar bien el de, jamás vimos tu color de piel, pero jamás te ves como una, o sea, no sé, no se ve como algo de, ay, no, ¿cómo se atrevería? Porque neta te haces un estilo muy, muy chingón, o sea, que no tiene nada que ver con la talla. Sí. Y es que no debería tener nada que ver con la talla. No, nada, y algo que estaba haciendo el otro día en mis historias es videos tan X como los de outfits, donde no estoy hablando de nada, solamente es yo cambiándome y música y los comentarios que recibes de que deja de tragar, tala, 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 tala. Entonces, a veces les tomo como captura y lo subo a mis stories como para decir, para probar mi punto, o sea, de que no estoy hablando ni siquiera sobre mi peso, y ese es el tema, sobre todo de hombres, ese es el tema principal de mi video, donde no sé, cuando no se trataba de eso, porque es lo único que ven. Claro. Y otra cosa muy curiosa es, para empezar, no le debemos salud a nadie, punto, ¿sabes? Y te dicen, te vas a morir y no sé qué, y yo, ¿de verdad piensas que está bien decirle eso a alguien? Gracias por preocuparte. Ajá, sí, y si yo me muero, ¿te va a importar? ¿Me vas a pagar el funeral? ¿En qué te afecta si yo me enfermo? O incluso, no sé, tal vez tuviste un accidente y te van a decir, pues, por favor, o sea, es como que, güey. Ajá, sí, sí, sí. Hay muchas otras cosas por las que, lo que decía, de nunca, cuando vas al doctor, nunca te cuestionan otras cosas. Siempre va a ser primero de cómo comes, ¿no? O sea, tu salud de tu alimentación. Así tengas algo que, no sé, güey, medio conjituiti, ¿sabes? Pues, ¿qué comiste? Así de que, güey, no tiene nada que ver una con la otra. Y todo se resume siempre en lo que comes o dejas de comer. Y no necesariamente en lo que comes, sino en cómo te ves. Porque a una persona delgada no le cuestionan su alimentación como a una persona gorda. Y no, porque piensan que saben cómo comemos o piensan que saben si hacemos ejercicio o no. Piensan que por vernos pueden suponer nuestra salud, pero si fuera tan sencillo no tendríamos por qué hacernos estudios. Claro. O sea, pero está tan aceptado que es como, ah, no, sí, yo te veo gorda, de seguro tienes diabetes. Y te vas a morir, ¿de qué? Mañana. Sí. ¿Sabes? Sí, no, y aquí luego van a saltar, porque también pasó en el podcast que hicimos con Moni, las que son extremadamente delgadas y que también dicen de no, yo también sufro y a mí también me siempre me preguntan si ya comí y cosas así. ¿Cómo podrías decirles a esas personas de, ok, entiendo tu punto, no es la misma lucha, o sea, no es el mismo problema? Es válido y claro, no lo puedo negar, que pueden vivir bullying y pueden vivir ese tipo de maltrato. Se llama violencia estética, pero no es igual. Una cosa es que creo que, creo que cuando di, cuando escuchan que decimos de que es que las personas gordas sufrimos esto, piensan que las dejamos a un lado, pero es que hay que aprender a diferenciar entre lo que es bullying y lo que es una opresión sistémica. Es diferente, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy blanca y puede que me digan de que ahí pareces fantasma, ahí bronceate, te ves transparente, lo que sea. Ajá, sí, y puede que me haga sentir mal, pero no es racismo. No vivo esa opresión sistémica que viven las personas negras. Entonces, sí, me duele, me lastima, ajá, me hace llorar, lo que sea, pero no vivo racismo. Y es lo mismo, vives violencia estética, vives maltrato y también está igual de la chingada. No estamos diciendo que no, está muy mal, pero no es violencia, no es opresión sistémica, que es lo que significa la gordofobia, esta violencia y esta segregación en todas las áreas de la vida. Y algo que yo les digo es, trabajar la gordofobia nos ayuda a todos, a todos. Hasta una persona delgada que tiene miedo a subir de peso, hasta la persona más gorda. Obviamente, entre más gorda seas, la opresión es más grande. Yo, por ser la primera talla de las tallas extras, soy mucho más privilegiada que una persona que es 4XL, ¿sabes? Entonces, yo, puede ser como decir, yo soy una gorda chiquita, ¿sabes? Entonces, no vivo la misma violencia. Y creo que eso también hay que aceptarlo, ¿sabes? O sea, de no solo cerrarme en mi experiencia y de que no, yo soy la más sufrida. Güey, no. Yo sé que una persona 4XL la vive peor que yo, ¿sabes? Y no es porque mi experiencia no sea válida. Simplemente que hay que reconocer que no es igual que la de los demás. Claro. Sí, no, para que no vengan con... A mí también me frustra que se me vean los huesos de la cadera y cosas así. De todas maneras, vas a conseguir ropa. De todas maneras, vas a conseguir trabajo. O sea, partales por otras razones, no. Pero al menos por tu físico, no es como que te van a decir, allá no la contrates. No te van a decir, te están haciendo un favor por salir contigo en una cita. ¿Sabes? O sea, este tipo de cosas son la diferencia entre lo que es que a ti te hagan un bullying o te hagan burla por alguna cosa estética de tu cuerpo, a sufrir una gordafobia sistemática por todos lados, ¿no? Oye, pues, muchas gracias por compartir todo eso. Porque es algo con lo que tú luchas día a día, con lo que sigues viviendo todos los días y que tengas el valor de decir de, güey, yo voy y hablo de que me veo bien, me siento bien y miren qué divina y aún así me da miedo abrir el refri, ¿sabes? Y eso como que es súper válido y es súper importante decirlo porque luego piensan que como tú no tienes problema en salir con lencería y cosas así, dicen, ay, no, ella no tiene los mismos problemas que yo tengo, ¿no? Pero tú sigues teniendo miedo a estas cosas que para las otras personas pensarían de el día que yo me sienta bien conmigo misma o el día que todo va a pasar, ¿no? Entonces, es bien importante. ¿Qué podrías tú recomendar para aquellas que, no para las niñas, sino para las que están con pequeños en casa, que tal vez son pequeñas gordas, niñas gordas, para que no tengan que crecer en esa opresión por el resto de sus vidas viniendo desde su familia? Porque como decías, el primer como que al traco viene desde el núcleo familiar. ¿Como a las niñas gordas? A los familiares de la niña, o sea. Pues para empezar, que no hablen del cuerpo de ella. O sea, no tiene por qué decirle, ay, mijita, estás gordita, ay, este, deja de comer. No es necesario. O sea, y si quisieras tal vez trabajar en su peso porque, no sé, tal vez ya casi no se puede mover, dependiendo de ciertos casos, no es necesario que le digas que está mal o que está fea. O sea, porque una de las cosas que a mí me dañó mucho fue que me pusieran a dieta y yo conscientemente supiera que estaba a dieta. Es tan fácil como, ay, vamos a comer esto hoy. O sea, los papás cocinan o quien sea que cocine, tú no te tienes que enterar por qué te estás comiendo eso, ¿sabes? Entonces, como que la alimentación y la imagen de tus hijos no sea una conversación entre ustedes dos, ¿sabes? Ni siquiera debe ser una conversación, ¿no? No, incluso que la alimentación y la imagen no tienen que estar relacionadas una con la otra, ¿no? O sea, tal vez te puede preocupar que comas saludable, que comas bien, pero no tiene que ver con qué, si está flaca o gorda o de cualquier tamaño. Sí, exactamente. Es como, por ejemplo, te puede preocupar que un niño coma bien, ¿no? Balanceado, suficiente, lo que sea, pero no le vas a decir, deja de comerte esas galletas porque vas a subir de peso, estás bien gorda, cómete otra cosa. Es tan fácil como ignorar eso y decirle, oye, hoy vamos a comer un omelette. Y ya, no tiene que saber nada, no tiene que hacerse sentir culpable, nada. Simplemente se lo das y punto. Un niño no te va a cuestionar porque le estás dando verduras, ¿sabes? Entonces, como, tal vez llevarlo desde una manera mucho más empática y compasiva y decir, no tengo por qué hacerle daño para tratar de ayudarlo. Pues sí. Y más que nada, porque siento que pasa mucho, digo, ahorita que pasamos por todo lo del PRAI, que luego algunos padres con estas ideologías, pues, más estereotipadas de antes, son como de, no, pues es que si mi hijo o si mi hija llegan a crecer como un adulto gordo, pues, ay, no, las posibilidades que van a tener en la vida. Y recuerden que todo esto se transmite de generación en generación. Entonces, si ustedes quieren que crezcan con mejores posibilidades, precisamente esto, dejar de ver que todo se va a tratar sobre su imagen, o su orientación sexual, o sobre lo que sea, ¿no? O sea, las mejores posibilidades van a poder venir, no sé, por el talento, la educación, los valores, y otras cosas que no tienen nada que ver con su físico, su expresión, su orientación, y estas cosas que son, que nos hacen, pues, uno como persona, ¿no? Entonces, al no educar, al no seguir perpetuando esta idea de, te ves mal, entonces ese niñito va a llegar a otro a decirle, ay, tú también te ves mal, entonces este niñito tal vez ni siquiera recibía esos comentarios en casa, y luego alguien vino y le dijo, entonces, bueno, se vuelve haciendo como una avalancha, ¿no? Que es lo que debemos empezar a terminar. Sí. Precisamente. Pues, muchísimas gracias, Rosalind. Compártenos tus redes sociales, por favor, para que sepan dónde te pueden encontrar. Muchas gracias a ti, es arroba Rosalind Esquer en todas las redes sociales. Ok. TikTok, Instagram, Facebook. Ajá, TikTok, Instagram, Facebook, y bueno, apenas voy a empezar mi YouTube, pero igual estoy así. Dale, dale. Oiga, pues, muchísimas gracias a ustedes también por ver y escuchar este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Si les gustó, apóyennos con un comentario, un like, suscribirse, darle a la campanita, darle a seguir a Spotify también, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chau. 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 Chau.